Señores, ¿cómo están? Bienvenidos a las reglas del caballero, yo soy Jorge. Hace unos días subí una foto de un Tudor, sobre... bueno, un Tudor que restauré y hoy vamos a ver un vídeo sobre cómo quedó y vamos a hablar un poquito sobre la marca Tudor. ¡Suscríbete al canal! Cuando compras una pieza de alta relojería, es la sensación de una tarde soleada en tu yate en Mónaco. Sí, en papel obtienes una máquina artesanal que te dice la hora, la fecha y el día de la semana. Pero entonces, ¿por qué no comprar un Casio de 10 dólares? Este Tudor tiene el factor de voltear cabezas. Es como cuando tienes algo colgando de tu nariz o tu esposa trae una playera con un escote muy pronunciado. Inevitablemente, la gente va a voltear a ver. Sin embargo, hay que tener cuidado al ser dueño de una belleza como esta. No solo por el dial avejentado color champaña o el brillo y el reflejo de la mica, sino por el barrido interminable e hipnótico del segundero, parando ocho veces cada segundo, volviendo el simple hecho de ver este reloj una experiencia religiosa. No sé si son los acabados perfectos, el brillo del extensible de acero, la belleza del reflejo de esa mica. Pero antes pensaba que necesitaba un Rolex, hasta que llegó este Tudor. Tiene la combinación perfecta, terminados perfectos como Rolex. La caja y el extensible fue hecho por Rolex. Tiene la elegancia y finura que caracteriza a Rolex. Tiene el corazón latiente de Rolex con un movimiento 1882-83, creado por Rolex. La marca tiene el prestigio de Rolex. En resumen, tiene todo lo que es un Rolex, menos su precio. Creado para ser resistente, bello, elegante, fino. Con un reloj así, la vida te da una probadita de lo que sería subirte a tu jet privado y decidir el rumbo de a dónde quieres ir. ¿Quieres ir a Roma a tomar un latte a la Piazza del Popolo? ¿O quieres ir a Londres a visitar un castillo medieval? Con este Tudor en tu muñeca, la decisión y el poder está en ti. ¡Suscríbete al canal!